En marzo no vuelven las clases, ¡volvés vos! Para la mejor vuelta a clases, los mejores planes de ADSL. Podés tener ADSL 2GB con 1MB de velocidad de bajada por solo 198 pesos por mes. Además, conexión gratis. Los primeros 4 meses a solo 99 pesos por mes IVA incluido. Antel Data, ADSL para vos y para todos.